Hola, soy Gibran Lahud, portero del Club Tijuana. Mis apellidos Lahud Bojalil son de origen libanés. Por medio de mis bisabuelos de las dos partes, ellos llegaron de Líbano al DF. Y ahí nacieron mis abuelos y mis papás. Mis inicios futbolísticos fueron en la ciudad de Jalapa. Yo empecé a jugar ahí alrededor de los cinco años. Empezaba a entrenar dos o tres veces por semana. Y ya entrando a un nivel un poco más profesional, fue en las fuerzas básicas de los tiburones. En donde estuve alrededor de dos o tres años. Para mí el fútbol se ha convertido en un estilo de vida. Así que todo me gusta, todo lo disfruto. El entrenamiento del día a día, los partidos, las concentraciones, todos los viajes, los países a los que vas, estar en selección. Realmente todo lo que conlleva el fútbol lo disfruto. Desde niño siempre me gustaba ser diferente. Siempre el portero es el único que tiene el privilegio de agarrarla con las manos, de vestirse diferente. Normalmente porta el número uno. Siempre tener en la cabeza ser el mejor, ser el número uno, es importante. Entonces, el ser portero es ser diferente y ser una especie aparte dentro del fútbol. Profesionalmente empecé en Cruz Azul. Ahí no tuve la oportunidad de debutar, pero fueron mis primeras salidas a la banca con el primer equipo. Las primeras concentraciones, las primeras pretemporadas. Trabajé ahí alrededor de seis años. Y ahora tuve la oportunidad de salir a la Tijuana. La verdad que ha sido la experiencia que más he disfrutado y que más me ha gustado dentro de mi carrera. Fue algo que yo siempre soñaba desde niño. Desde que yo empezaba a jugar siempre soñaba con debutar en el Estadio Azteca, en un Estadio Azteca lleno. Se lo decía a mi familia, a mis amigos, se reían, me decían, trabaja para eso. Yo tenía mi objetivo bien claro y trabajé, trabajé. Fue cuando estaba llegando esa vez al Estadio Azteca que dije, ahora estoy aquí. Siempre lo soñé y se puede dar la oportunidad de debutar. Afortunadamente se dio, tuve cerca de 15 minutos de juego. Entonces me sentí muy bien, muy contento. Tuve varias acciones y lo único malo fue que me faltaron 10 segundos para debutar sin gol. Fueron muchas cosas en el transcurso de la semana. Uno de mis mejores compañeros y amigos que he tenido ahora en Tijuana, Henry. Toda la semana él estaba para debutar. Y yo platicando con él le decía, no, mira, vienes de jugar en la Liga de Ascenso, en la jornada 2. Va a ser tu debut, disfrútalo. Va a estar en un Estadio Azteca casi lleno, contra el América, defendiendo los colores de Tijuana. Disfrútalo, le digo, yo lo quedaría por debutar ahí. Esa era una cosa. La otra era que mi mamá tenía una comida familiar ese fin de semana y no iba a poder ir al partido. Y yo le, de broma o teniendo el deseo de debutar, le dije, mamá, no vas a ir al partido, no vas a estar en mi debut. Y ella me decía, no me digas eso, ¿en serio vas a debutar? Le digo, bueno, pues espérate al sábado y vas a ver. Así pasó, ese día en la mañana yo fui a jugar con el equipo de la Sub-20 y jugué los 90 minutos. Acabé con golpes, con torceduras, todo. Llegué al equipo, al hotel con el equipo. Me dijeron, pues ahora ya a comer, a descansar un ratito que al rato nos vamos al estadio otra vez. Llegué al partido y sentía algo, sentía una ilusión, unas ganas de poder debutar. Llegué, salí, vi el estadio, vi la gente, todos gritando. Dije, qué bonito sería debutar hoy. Empezó el partido y cuando veo la lesión desafortunada de Cirilo, pensé, este puede ser el momento. Todo fue muy rápido. Cuando me di cuenta ya estaba ahí jugando. La gente me preguntaba al final, oye, ¿y el estadio este cayeno? ¿No te pusiste nervioso? Y yo les contesté. Todo fue tan rápido que mi tiempo me dio de ponerme nervioso. Yo empecé en la selección Sub-18. En esa selección nos prepararon dos años para el proceso de la Sub-20, en la cual pudimos jugar el premundial. Que fue en Puebla y salir campeones. Y después el Mundial de Turquía el año pasado. Después de eso, seguí con el proceso ahora de la Sub-21. Y ahora voy a tener la oportunidad de representar a México en los centroamericanos. Representar a México siempre es un orgullo y una responsabilidad. Cada día que te llega una convocatoria sientes la misma alegría y la misma ilusión por hacer lo mejor posible tu trabajo, para darle alegría a México y a todos los mexicanos. Han sido torneos internacionales, partidos amistosos, pero la mayor experiencia que tiene este equipo es que ya la mayoría han jugado en primera división. Algunos de ellos, en el caso del Cubo, que juega en la MLS, Carlos Salcedo, que también está en la MLS y Espiricueta jugando en España, y la mayoría de los jugadores jugando en la liga de la primera división aquí en México, yo creo que la unión de todo eso, la experiencia que traen todos, va a ser muy importante para el equipo. Son muchas cualidades que yo le veo a este equipo. Una de ellas es la experiencia, la unidad que hay, realmente se ha formado como una familia, hay muy buen ambiente en esa selección, el corazón con el que se juega y la actitud. La actitud que sabemos que no vamos a dar ningún balón por perdido, sea como sea el resultado, siempre vamos a dejar todo en la cancha, y bueno, el talento que tienen todos los jugadores va a ser muy importante. Día a día, cuando iba a entrenar, yo tenía bien claros mis objetivos. Responder en el fin de semana en mi equipo y tener la oportunidad de jugar los centroamericanos, dando el máximo del día a día dentro y fuera de la cancha. Bueno, ahorita a muy corto plazo me veo quedando campeón centroamericano con la medalla de oro. Posteriormente me veo siendo el portero titular de los Xolos, poder consolidarme en Primera División en este club que me ha dado la oportunidad. Y siempre tengo en mente la oportunidad de salir a Europa. Cada uno tiene su estilo, y lo ves aquí en la Primera División, hay porteros altos, porteros chaparros, con potencia, con buena seguridad de manos. Pero hoy en día, el portero tiene que ser muy completo. El fútbol ha ido evolucionando y con ello las cualidades que tiene el portero. Ahora es muy importante que el portero sepa jugar con los pies, que tenga buena presencia, una muy buena seguridad de manos, reacción, velocidad. Y sobre todo, hablar y transmitir confianza al equipo. Yo me considero bueno en el mano a mano, en el juego aéreo, y en la actitud y poder transmitir la confianza a mis jugadores. Este es el guante que uso regularmente en el torneo local. Es el Asymmetric Spines. La verdad me gusta mucho por la forma en la que se adapta mi mano, la protección que tienen los dedos y los colores. Siempre la característica de reinada del buen agarre, en cualquier condición del campo, lluvia, seco y el tipo de balón, la verdad me da mucha seguridad este guante. Las iniciales que tengo en las cintas, viene mi papá, mi mamá, mi hermana y mi hermano, Manuel, Ana, Yamile y Nemer. Siempre los trato de llevar conmigo porque es muy importante para mí el apoyo que ellos me han dado siempre. ¡Gracias!